¡Suscríbete al canal! Posiblemente ella esté muerta. Spoilers. Hammerhead ha salido de cacería. La extorsión ya no es una opción. Está listo para la guerra, con el fin de eliminar a los capos de la Magia por las malas. Para ello, sigue apropiándose de las armas pesadas que dejó Sable cuando puso tierra de por medio. Hemos incautado todo el equipamiento de Sable posible, pero no es suficiente. Es una guerra sin cuartel entre bandas, con Nueva York en el medio. Nuestra suerte acaba de cambiar. La Magia ha arrinconado a Hammerhead en el viejo Harlem Sanitarium. Si conseguimos distraer a sus hombres, podríamos infiltrar un pequeño equipo en el edificio y atraparlo con vida. Solo tenemos una oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Y ese es el mejor resumen que he oído. Yo no podría haberlo hecho mejor. Muchas gracias. Cuando tú digas. Recibido. Trataré de llamar su atención. ¿Preparado? Spidey, mira esto. Daos presa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Perfecto! ¿Alguien leyó el capítulo del arte de la guerra sobre distracciones? ¿No? Bien. Una guerra en la magia. Los hombres de Hammerhead contra las demás familias. Y yo en medio. Para variar. No me puedo creer que Hammerhead dirigiese un psiquiátrico en ruinas como base. Ya está. Vale, vale. ¡Oh! Debería tener un sobrenombre. Déjame pensar. ¿Qué tal Alce? Es un animal majestuoso. ¿O quizá Raya? ¿En línea con el tema marino? Mira, solo doy idea. Vale, este está bajo control. ¡Op! Perdón. Me pasa mucho, ¿no? Estoy muy callado muchas veces. ¡Ahí! Y tú, madreos. ¡Que los hombres de Hammerhead luchen contra la magia es como ir a una fiesta en la que odias a todo él! Va. ¡Hemos perdido la ventaja! Ahora tú. Pesado. ¡Oh! ¡Oh! Vale. A ningún bando le faltan efectivos, ¿verdad? ¿Yurick, está bien? Objetivo eliminado, confirmado. Confirmado, en marcha. ¡Lo veo, lo veo! ¡Sí, le va bien! Vale. ¡Tú! ¡Ya! Otra granadita. ¡Vale! Vale. Necesito algo que me ayude. ¡Ah, claro! Voy a intentar utilizar las... ¿Alguien más? Vale. Ahí. Ya vale. Con los puñeteros. Vale. Sí. Se acabó. Tanto misil. ¡Ay! ¡Un segundo! quita la inmersión mucho lo sé pero necesito una ayudita esto está muy fácil eso es un escudo casi casi electricidad no funciona hay vale como esto entonces no solucionado bromas de capitán américa vale no pienso decir nada más del capitán américa que puede que haya spoilers de endgame o de los cómics que es una pena que la gente solamente le interesen las películas porque los cómics también tienen su su cosa vale por aquí y entramos aquí ahora en silencio oye yuri por fuera todo en orden que tal tu equipo la señal no es buena estará en el sótano o algo tengo que llegar hasta ella vale o la han capturado vale vale poquito a poco que yo sepa puede que haya dicho que en el universo de spiderman no podría soportarlo uy que si hay fantasmas en los baños vale vamos a buscarlos aquí no hay nada vaya hombre vale vale claro que sí ven compi alguien más algún coleguita más que quiera no tiros por dónde entramos por aquí y a ver si encontramos a yuri por aquí qué importa hay polis por todas partes y también está spiderman los mataremos todos ellos tengo que quitar de en medio a este tipo acurrucate ahí vale vamos a y estos dos se van a dormir colgaditos vale vale y supongo que a ti no te molesta que te haga esto ¿no? y ahora los demás vale ¿a cuántos veo? veo uno, dos aquí está el tercero ¿puedo cogerlo? ¿puedo cogerlo sin que me vean? de sobra yo casi vale casi casi perfecto está ocultando algo no es lo que quería tirar ah, he vuelto a subir de nivel vale atención vamos a buscar más información por aquí para ver qué hay por cierto esto está subido el sábado es debido a que el viernes se ha tenido que hacer un par de cosillas eso es nuevo parece demasiado profesional para ser cosa de Hammerhead confidencial vale pistolas ¿os imagináis Spiderman con una pistola de telarañas? ¿hay guardado? cámaras de seguridad habrán grabado a Yuri tengo que entrar ahí vamos pues han reutilizado el sistema de seguridad vamos Yuri el caso es que soy un caballero ¿habíais llamado? habría abierto enseguida pero teníais que entrar a Fisconeal es lo que pasa con los polis novatos no respetan nada ¡oh Dios mío! ¡Cobarde! nos lo vamos a cargar ahora ahora pensáis que una ventolera puede tumbarnos es hora de recuperar el miedo. ¡Vamooos! Eso. ¡Vamos! ¡Capitán! Toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Yuri, eh... ¡Puff! Eso ha sido un golpe duro. ¡Aaah! 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 Yuri, ¿seguro que estás bien? Bien. Sólo necesito un momento para respirar. Me adelantaré. Seguiré a Hammerhead para averiguar qué planea. Necesitas curarte. Eso estaría... bien. Debo llamar a las familias de mis hombres y contarles lo que ha pasado. Pero manténme informada y si te enteras de algo, me llamas. Prometido. Detendremos a este tío, Yuri. No, nada debe tenerlo. Vamos a arruinarle la vida. Hammerhead ha hecho que sea personal. No puedo dejar que siga así. Dicen que sus hombres están apostados en el par sin nombre. Uh, lo conozco. Vale, vamos allá. Vamos a ir para allá en el próximo episodio. ¿Este traje cuál era? Antes de terminar el episodio quiero saber qué traje tengo ahora mismo. El traje de... Resiliencia. Puff, no he investigado nada para este traje. Bueno, os enseñaré... Este es el primer traje que he conseguido de Spiderman. O sea que... bien. En cuanto terminemos este... Este episodio... El caso es que en el siguiente episodio veremos... Vamos a ir al bar sin nombre y vamos a encargarnos de... Ahora no, JJ. Un día más y otra muestra única de la arquitectura de Nueva York destruida por Spiderman. ¡Oh, venga! La barriga enmarañada. ¿Hasta bajarle en Sanitarium en las mejores condiciones? ¡No! ¿Cometieron los médicos en algún momento atrocidades horribles contra sus pacientes? Probablemente significa eso que tenemos que dejar que justicieros en mallas destrocen lo que es parte de nuestra increíble historia. Creo que no he destrozado mucho. La verdad es que no. Esta vez no te puedo dar la... Esta vez te equivocas completamente. JJ. Antes de terminar el episodio tengo que dar mi punto de vista porque... Temo que hemos visto lo que hace la venganza. Las necesidades de vengarse de otra persona, de hacer las cosas personales. Espero que a Yuri no le pase nada. Por el estilo. Bien. He encontrado un... Precioso. Vale. Si os ha gustado dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!